Un electricista automotriz decidió acabar con su existencia mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda ubicada en el corregimiento Media Luna, jurisdicción de San Diego Cesar. Se trata de Heiber Gómez Bayona, quien fue encontrado suspendido de una cuerda que ató al techo de su habitación. Los familiares de la víctima quedaron atónitos al observar esta trágica escena y pese a que intentaron auxiliarlo, no pudieron salvarlo. Los seres queridos del hombre de 48 años desconocen las causas que lo conllevaron a autoeliminarse. El cadáver fue inspeccionado por unidades de la Cijín de la Policía Nacional y posteriormente conducido a la morgue de Valledupar, donde practicaron las labores forenses. Baloto y Revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. ¡El próximo millonario puede ser tú! ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Super Heroes! Colaborador autorizado.